El bosque atlántico es considerado uno de los cinco focos de biodiversidad a nivel mundial. Se estima que mantiene alrededor del 7% de las especies de flora y 5% de las especies de vertebrados del mundo. Sin embargo, más del 80% de su extensión original ha desaparecido debido a numerosas presiones, quedando dividido en pequeños parches. La Reserva para Parque Nacional San Rafael es considerada el segundo remanente más importante del bosque atlántico de Paraguay. Ura Paraguay está trabajando para la conservación del área desde el Complejo de Reservas Gurareta. Actualmente estamos trabajando con un proyecto que apunta a la recuperación de 15 hectáreas de bosque atlántico a través de la restauración activa con el fin de recuperar la masa forestal. Estamos trabajando en las propiedades Canguerud, Canguecoa y Tahuató del Complejo de Reservas Gurareta. Estamos haciendo una evaluación inicial de las áreas a restaurar. Vamos a trabajar con restauración activa, lo que quiere decir que vamos a intervenir con la plantación de especies forestales en estas áreas. También utilizaremos a las aves como un indicador del avance de la restauración, por lo que llevaremos adelante un plan de monitoreo que será implementado a la par del manejo forestal. El bosque atlántico es parte del patrimonio natural del Paraguay. Apoyemos y conservemos lo nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias!